¿Todo bien? ¿No he encontrado nada raro? ¿Todo tranquilo? Discúlpeme, es nuestro trabajo. Fue un error. Está bien, gracias por molestarme. Chau. Juro que había decidido no mentir más en mi vida. Había encontrado la fórmula perfecta entre vida doméstica y vida política, la puta madre. Bueno, la vas a tener que pilotear, macho, ¿ok? Esta es tu vida, la de la mentira permanente. Y aprendí a disfrutarlo porque cuando le tomes ese gustito te vas a dar cuenta que a veces mentir puede traer grandes satisfacciones. A la cara, a la cara. Perdóname, mi mamá. Perdóname que te hice venir al pedo. Escuchame, eh... Tomá, agárrame esto y llévalo a casa. Dame el celular, por favor. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Ay, si pasa, que algo... No, ¿sabés lo que pasa, Andrea? Que el subsecretario le dio un infarto agudo al miocardio. Vamos, todavía. ¿Te das cuenta? Tenemos chance de ocupar su lugar. Entonces, Leo... Escuchame, anda a casa que yo te llamo en cuanto pueda. Molina, Molina, por favor. Alcanzá a la casa de mi mujer. Chao. Loco, ponete la pila en serio, te digo. Tenés que laburar vos. Pensá que vas a ser padre, vas a tener un hijo. Tenés que darle un futuro. Francisco, ¿vos viste de verdad sus estudios? Sí, macho, sí. Mira, yo estaba en la recepción de tu oficina. Llega Sabrina totalmente descompuesta. Amarilla, la voy a atender. La abrazo si le cae la cartera. Una chica la lleva para el baño, ¿viste? Para ver qué carajo tenía. Vio que sale un sobre que dice análisis laboratorio de la pendorcia, no sé qué. Me asusté. Saco el sobre, lo miro. Bueno, tranquilidad, una alegría. Estaba embarazada, qué sé yo. Porque yo pensé, por ahí la mina tiene SIDA, ¿viste? Está sola, qué sé yo. Por ahí ande cualquiera. Ok. Gracias. Yo tengo que hacer un par de cosas ahora. Quédate tranquilo. Te tengo al tanto. Cambiar el trabajo tiene que ver con decidirse hacerlo. Va. Al menos es lo que estoy empezando a creer. Sí. Si no te tapa la crisis esperando el reemplazo. ¿No llegó? No, está en eso. Doctor, ¿a usted le molesta que otro ocupe su lugar? No, depende de las circunstancias. Viste, algunas veces ocupan tu lugar y otras veces vos ocupás el lugar de otro. Pero de todas maneras estoy teniendo unas propuestas de laburo bastante importantes. Una es de un hospital muy importante. Qué bueno. ¿El Fernández? No, quedé en Mendoza. ¿Cómo Mendoza? Sí, Mendoza. ¿Qué estás atrasado en tu co... Agus. ¡Manchas rosas! Agus. ¿Qué querés? Nada, pensé que no me escuchabas. Como no me contestás... ¿La vas a casar o no con Juan? Yo no, ¿y vos? A ver. ¿Qué es lo que te preocupa a vos? ¿Eh? Vos sabés que Juan nos quiere mucho a los dos. Y que a vos te ama. Y no se tiene que casar conmigo para eso. ¿Eh? Aparte, nosotros dos la pasamos bárbaro juntos. Nos divertimos un montón solos. ¿O no? No. Oye, vos no te podés poner así. Acá alguien tomó un camino diferente y se pudre todo. No es que se pudra todo. Yo estoy podrido, Juan. Todo el mundo se quiere ir ahora. ¿Qué es lo que pasa? Aparte, aparenta ser esto un crecimiento. Y me provoca dolor. Me jode las pelotas. Me siento mal, Juan. Antes nos decíamos hasta cómo íbamos a salir vestidos. Ahora, de golpe y por razo no nos contamos nada. Eso es lo que me hace mal. Lo de Viviana, lo tuyo. Paremos un poco. Bueno, pero oíme. Justamente lo de Viviana. Nos tiene que servir de alguna manera. Y no hacernos rollos porque alguien toma un camino diferente. Oíme, acá lo importante es que el que se va, se vaya bien. Y el que se queda, bueno, que se quede, qué sé yo. Yo entiendo, Juan, pero... Si este crecimiento provoca dolor, yo no sé si tengo ganas de crecer. De verdad te lo digo. Y te recomiendo que te olvides que alguna vez me viste. ¿Clarito? Hola. Todavía tenés el tupé de decir hola. ¿Y qué querés que diga? ¿Es verdad? Pensé que podías llegar a ser tan mierda. ¿Es verdad? ¿Quién te lo contó? No importa quién me lo contó. Lo que importa es que mi mujer también lo sabe. Y si es verdad, el quilombo que se me viene puede ser peor que cuando estuve en la cárcel.